Aquí tenemos la antena. Estas están en mantención, por eso están acá. Ustedes la pueden ver ahí, en todo su esplendor. Tienen una claqueta ahí, me encanta. Esta es una de las partes complejas de viajar, que es hacer las maletas. Tengo la escoba aquí. Ayer me compré en el planetario esta polera, que yo creo que se va a convertir en mi nueva polera favorita. Me encantan. Ya está casi listo el video de ayer y espero alcanzar a publicarlo. Siempre hay que revisar que no se quede nada. Maleta lista y no alcancé a subir el video. Vamos a ver si lo puedo subir en el aeropuerto. Carlos, Diana tienen un hermoso departamento. Búsquenlo si vienen a Bogotá, Airbnb. Y no me alcanzo a despertar de ustedes porque en este momento no están, pero les dejé aquí una nota con las llaves y la tarjeta del Transmilenio que me prestaron. Muchas, muchas gracias por todo. ¡Chao! Ya llegué al aeropuerto, viene a la hora. Café de especialidad muy bien preparado en Dipper. Muchas gracias. Qué rico, hace tiempo que no he tomado un cafecito así. Todavía no me toca abordar, así que espero que esté ya subido cuando... Bueno, como hoy día no tengo mucho que contarte. Voy a aprovechar de mostrarte cuando yo fui a Alma hace un mes más o menos. Yo hice un video y dije voy a publicar la segunda parte con la subida a Alma y no lo hice. Y la segunda parte que es la visita completa al observatorio Alma, que estuvo muy buena, va a quedar como segunda parte cuando lo logre terminar. Y este es el momento que te lo voy a mostrar. Ya siendo las 7 de la mañana nos disponemos a ir a una travesía porque vamos a subir a los 5.000 metros. No sé si se ve algo, pero vamos a los 5.000 metros. Aquí estoy en... Aquí está el OSF de Alma, el lugar donde se hacen todas las mantenciones de antenas, las operaciones. Ahí se ve una antena. Bueno, aquí el OSF está a unos 3.000 metros de altura, hay que caminar lento. ¿Qué es lo que es este lugar? Este es el laboratorio de Correlator. Lo que hacemos nosotros básicamente es probar las tarjetas, sospechosas de estar defectuosas y poder ver la forma de repararlas, sino diagnosticarlas y enviarlas a sus lugares de producción original. La idea es que aquí todo salga perfecto. ¿Qué se siente trabajar aquí? Para nosotros es un orgullo trabajar construyendo la ciencia. Yo soy ingeniero electrónico. Llegué por un aviso en el diario. Bueno, Lorenzo, muchas gracias. Bueno, encantado. Vamos al lugar más interesante aquí. Me voy a contar exactamente cómo funciona el resistor donde llega la luz. Mira, esta es una banda. Y tiene tres anillos principales. De aquí para ahí, de aquí hay 300 Kelvin. 110, 15 y 4. ¿Eso va horizontal o vertical? Mira, en este momento tú lo puedes ver como está horizontal, pero la realidad de las cosas es que esta unidad después queda puesta hacia arriba porque quedan las lentes enfocando hacia el espacio. Tú recibes radiofrecuencia, entra a ese espejo. Ahí está el espejo. Sí. Y es un espejito tan chico pero una antena tan grande. Para que se vea el tamaño del espejo de estas tremendas antenas. Todas las bandas. Oh. Aquí están todas las bandas. ¿Te acachás? Es que cada una de estas bandas está diseñada en un rango de frecuencia. Claro. Los rangos de frecuencia están determinados por los materiales con que fue diseñada la banda. En esa frecuencia, ¿qué es lo que puedo ver? Cada elemento vibra a una frecuencia. ¿Y allá ve al fondo que tiene un hoyito? Sí. Esa es la ventana por donde entra la radiofrecuencia. Lo que viste dentro, ¿qué era esa? ¿La banda no era? ¿Viste esto? Se toma toda la luz de la antena. Reflector secundario. Reflector secundario. Enfoca en una de las ventanas. Enfoca en una de las ventanas que son las bandas. Aquí solo frecuencia y entrega una frecuencia intermedia, pero es análoga. Y en el baquén transforma esa información análoga a digital. Después de esa información digital, la ponen sobre fibra óptica y se va al correlector. Al computador. Ahí pueden ver dónde están haciendo las pruebas de estos receptores. Entonces, la idea es testearlos cuando se están moviendo. Porque pueden haber partes sueltas, receptores. Solo para que vean el tamaño de estas antenas, me voy a posicionar cerca de ellas. Ahí va, ahí va. Estas están en mantención, por eso están acá. Y ustedes la pueden ver ahí, en todo su esplendor. El secundario, que se mueve, van a enfocar la luz a un punto particular para la banda. Esta es la sala de control de las antenas. En su videocamera. En su videocamera. La verdadera cosa sobre Alma... ¿Puedo pensar en un segundo? Sí, por supuesto. La mejor cosa sobre Alma... Es que funciona, es un proyecto fantástico. Y está ubicado en el marco en el mundo. Es ubicado en el marco en el mundo. Espero que lo grabaste. Sí, por supuesto. Gracias. Y espero que no me digas demasiado. No, no, no. Esto es el más alto edificio en el planeta. ¿Cómo estuvo, cómo estuvo? No tengo palabras. Yo creo que es lo más hermoso que hay en San Pedro. Lo siento, ya empezó el boarding. Ya no voy a poder subir el video. Hice el video. Sigo haciendo un video al día. Este no lo pude subir, pero está. Así que hoy día, para ti, que va a ser viernes, vas a tener dos videos. El de hoy y el de ayer que no subí. ¿Se entiende? Claro. ¡Suscríbete al canal! Y es nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina